El alcalde José Ignacio España Novello acompañó al delegado de la Zagarpa Cruz Alberto U. Hernández a un recorrido por las oficinas del CADER del municipio de Orejo Pelchen. El objetivo de la visita fue para constatar que las ventanillas de esta dependencia estén elaborando de acuerdo a la ley y que los productores cheneros tengan las facilidades para poder acceder a los diferentes programas que maneja dicha dependencia.